Con un diseño fluido, la tecnología más inteligente y mejor eficacia de combustible, el nuevo Hyundai Sonata Hybrid 2016 ofrece la experiencia ideal de manejo ecológico. Con tecnología impresionante, tiene economía de combustible impresionante. Como el primer híbrido no enchufable que tiene la tecnología de batería de polímero de litio de última generación, el Sonata Hybrid 2016 le da un estimado de 44 millas por galón en carretera sin sacrificar una onza de poder y viene con la protección de la primera batería híbrida con garantía de por vida. Cuando usted conduce el Sonata Hybrid, usted está protegido por todos lados con la última tecnología de seguridad, como detección de puntos ciegos con alerta de tráfico trasero, asistencia de cambio de carril, advertencia de colisión frontal y más. Para complementar el diseño bien pensado, el Sonata Hybrid cuenta con la tecnología inteligente como puerta levadiza inteligente manos libres, llave inteligente y control crucero inteligente con funcionalidad para parar e iniciar. El Sonata Hybrid hace la vida más cómoda dentro y fuera de la carretera. Para el conductor respetuoso del medio ambiente, el Sonata Hybrid combina una óptica eficiencia de combustible y diseño fluido con la galardonada seguridad del Sonata modelo estándar. ¡Descúbralo por sí mismo! Visita Brandon Hyundai hoy mismo.